Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Acá Iñaki Durán nuevamente, como siempre enfrentando la cuarentena con charlas, con buenas charlas sobre música y demás la verdad que están saliendo conversaciones muy pero muy interesantes con artistas de todos lados hablando un poco de todo, no solo de música sino también de lo que va saliendo en el momento y de las cosas que están pasando y realmente dejándonos llevar un poquito por la persona que tengo enfrente y por las charlas que se están dando arrancamos muy pero muy fuerte la semana con 7-9 uno de los padres fundadores del Hip Hop Boricua ayer estuvimos con José Silveira, una gran pero gran cantante mañana voy a estar con Alfonsina, directamente desde Uruguay, una gran artista y el viernes cerrando la semana con Alica pero hoy voy a estar hablando con el señor Fidel Nadal tipo con mucha, pero mucha historia, mucha data muy divertido, así que seguramente va a estar bueno vamos a ver si se, ahí ya lo tenemos llegamos a hablar, no hablamos hace un rato así que va a estar interesante esto bueno ahí ya le mandé la solicitud, está conectando y lo tenemos directamente desde donde esto Fidel querido ¿Cómo va? ¿Todo bien Capo? ¿Todo bien? ¿Vos tanto tiempo? Re bien, re bien ¿Cómo andás? Todo tranqui ¿Todo tranqui? Sí, de hablar con vos Mal, hace mucho que no hablamos ¿A dónde estás ahora? ¿Estás en México? México ¿A dónde? ¿Qué parte? En la ciudad ¿En la ciudad? Che, ¿y te quedaste varado o ya estás instalado allá? ¿Qué onda? No, me quedé varado ¿Te quedaste varado? Sí ¿Y cómo viene eso? ¿Estás tratando de volver o no? ¿O está bien allá? No, el tema es que te cobran para volver Claro O sea, los vuelos de repatriación no son gratis Te cobran Sí ¿Entendés? Y complicado Claro, no sé si vos tenés el pasaje en aerolínea Si te cobran igual Pero como yo mi pasaje de vuelta lo tengo en otra aerolínea Sí O sea, yo puedo ir a la repatriación Pero te cobran ¿Qué cobran? Qué locura Una locura Es raro, ¿no? Tremendo, tremendo No, no, yo conozco casos de todo tipo Tengo amigos que han estado dos meses en Cuba Unos volvieron recién la semana pasada Otros en Europa La verdad que, bueno Medio mal manejada la situación de estos vuelos de repatriación Es que la verdad ¿Qué querés que te diga? Sí Che, y la favor Sí, si te pones a pensar ¿Por qué está cerrado Ezeiza? O sea, ¿estamos todos locos? No entiendo O sea, ¿estamos todos locos? Está cerrado Es que el muro de Berlín No entiendes Tremendo Ya, mirá Somos campeones Campeones mundiales de la cuarentena ya Creo que ningún país del mundo Está así De la manera que estamos nosotros Que ya, viste Hay algunas cosas que Obviamente que se entienden Ciertas cosas Prepararse frente a una situación así Y todo lo que quieras Pero también Ya llegamos un momento Después de 90 días Que la gente Está con hambre La gente ¿Viste? Y eso es un problema Se abusan porque saben Que nosotros somos ignorantes No somos virólogos No somos médicos Entonces ¿Qué pasa? Te ponen un tipo adelante Un médico Y te dice tal cosa ¿Y vos qué vas a decir? Te cagás en las patas Y vos no sos médico No podés Rebatar Totalmente Es como Te dicen No porque tal grupo Y vos le decís No, no, no Pará Porque sabés Pero del otro Vos podés opinar Pero ahí te cagan Por decirlo así Totalmente Y los medios Ni hablar Muy cómplices Y ayudando a desinformar demasiado En lo que pasa Y no No, no Lo que pasa es que Los medios Es como Es un trabajo Es un trabajo Le pagan un sueldo Y dice Tomá Te pago Decí esto Aquí No lo que a vos Se te ocurra Si no te echan Totalmente Por algo Por algo No estamos En esos medios Por algo No estamos En esos medios Tuviste bien Lo que dijiste Pero no Lo que pasa es que No podés esperar Que te digan otra cosa Los tipos le dicen Mirá Los tipos le dicen Le dan un papel Y el tipo lo lee O no No podés Que a vos Te ocurre Y es así Y vos sabés Me imagino Que yo pienso Que no sé Si me equivoco El 90 O el 95% De los medios Mundiales Pertenecen A la misma persona Y sí O representan Los mismos intereses Que esas personas ¿No? También Bueno También hoy Los medios De comunicación Tienen tal poder Que como Toda cosa con poder Se han vuelto Un negocio Y dejaron de ser Lo que realmente Dejaron de cumplir La función Que realmente Tienen que cumplir ¿No? Que es una función social De informar a la gente De mostrarle Qué es lo que pasa Qué es lo que pasa De verdad Y cuando hay tantos Intereses por medio Hay tanta gente Que pone plata En el medio Y los intereses Empiezan a limitar Y las cosas que se dicen También Están muy sesgadas Obviamente Pero bueno Que se yo Hay que seguir luchando Uno desde adentro Desde afuera Porque son cosas Que bueno Desgraciadamente Siguen pasando Al día de hoy Y bueno Van a seguir pasando Pero por suerte Se están cayendo también Muchas cosas ¿Viste? Están pasando cosas A veces estas situaciones Te llevan a puntos límites Donde Donde bueno Se ponen en cuestionamiento Un montón de cosas Que bueno Que tienen que pasar Hoy por hoy Vos que no hiciste nada Estás con prisión domiciliaria ¿O no? Totalmente Salís a la calle Caminar Usted venga ¿Tiene permiso para salir? No Marche preso Ya está ¿Te suena la pulsera? ¿O no? Y está complicadísimo Sí, sí, sí Complicadísimo Y aparte después salís Salís sin cosa Algo Tenés ahí un quilombo penal De la Que andás a ver ¿Viste? En qué terminás Y hay gente que por ahí Nada Necesita trabajar Sal a la calle Terminás mal Totalmente Pero bueno Estamos en esta Hay que pasarlo Hay que aprender ¿Viste? Es momento para Para una reflexión También muy profunda De todo Del sistema De las cosas que pasan ¿Viste? Nosotros también aprendemos así A cachetazos Los seres humanos ¿Viste? Che, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda la música? Escucha Vos decime Vos por ejemplo No podés trabajar más Pero Porque ojo Las grandes compañías Las grandes empresas Sí, siguen Pero Vos Nosotros No podemos trabajar más Perfecto El impuesto No le importa Llega el mismo día Totalmente Y con aumento Y el alquiler Entonces Pero si yo no pude ir a trabajar ¿Cómo lo pago ahora? Ah Tenés que pagarlo igual ¿O no? Totalmente Y ni hablar Alguien como vos Que tenés una familia Que tenés hijos Que tenés A pie Eh Iñaki Los políticos ¿Cuánto cobran? Menos de 300 mil pesos Ninguno por mes ¿Qué importa coronavirus? Cobran igual Totalmente ¿Qué te dicen? No es que no hay camas Y compra las camas Bueno Nos vamos a rebajar 10 mil pesos Así ¿Viste? Y de remedio decir Pero No hacemos nada Maestro con eso ¿Qué menos cobra? Cobra 300 mil pesos ¿Sí o no? Tremendo Sí, mínimo Por lo menos Decime vos Que sos periodista Yo soy un pobre cantante Pero yo no sé nada Tampoco De política Por algo hablo de música Fidel Si no Che ¿Qué onda? Bueno Hablando de eso un poquito ¿Qué onda? Bueno Quedaste allá ¿Qué onda también? ¿Qué estás tratando de hacer? Aprovechando el tiempo De alguna manera Aprovechando tu estadía allá Más allá que es forzada Y todo ¿En qué andas? ¿Cómo son tus días allá? Y ahora Bueno, ¿no? Esperando que Que abran Ezeiza Entonces ahí Voy a poder volver Pienso yo Porque, ¿viste? Como que te van diciendo Día tras día Así que nada Es seguro ¿Viste? Sí Sí, sí Y bueno Mientras tanto En este interín Saqué un disco nuevo Sí No sé si sabías Obviamente Lo escuché Y con un par de invitados También Con un invitadito ahí ¿No? Un poco picante Tenés con Me gustó ¿Sabés qué me gustó? ¿Qué? Me gustó mucho el sonido Me gustó mucho el sonido Me gustó mucho la búsqueda Esa Jamaica ¿Viste? Un poquito de todo Lo que es Jamaica ¿No? New Roots Dan Hall Roots También Y me gusta también A veces Volver a verte Haciendo cosas Que no hacías Hace un tiempo ¿Viste? Como de repente Reencontrarte con ciertas cosas Que sé que te gustan Pero también Uno explora todo el tiempo Vos es una persona No sé ya cuántos discos tenés Creo que sos una de las personas Que más discos Y música Hace y saca Todo el tiempo Y si alguien Ha experimentado Y ha llevado También como Los límites ¿No? Saliendo del reggae Llevándolo a otras cuestiones Como que bueno Siempre estuviste en esa búsqueda Pero Me gusta de repente Encontrarme también Con ese Fidel Que a mí me gusta ¿Viste? A mí es el Fidel Roots Roots me gusta Me gusta ¿Viste? ¿Qué onda? ¿Qué onda este disquito? Contá un poco Y para decir Para decir la verdad Venimos del Roots Yo lo primero Que escuché en mi vida Como reggae Que después me enteré Que se llamaba Reggae Fue Bob Marley Y Peter Tosh A puro Roots Después Fui conociendo Los DJs Y ahí bueno Ahí me explotó la cabeza La verdad Y después no pude volver más ¿Viste? ¿Por qué? Totalmente Porque Yo siempre lo digo Cuando yo Me encerraba en la pieza Yo soy muy fanático Loco de la música Entonces tenía el póster Ponía el disco Por ejemplo Bob Marley Y hacía Y no me salía la voz Y digo Puta madre Porque yo quería cantar Y digo ¿Cómo voy a cantar? Digo A ver Probámosle Peter Tosh Ni era de Peter Tosh Tampoco Menos Entonces Viste Era como Bueno Esto no se puede hacer Porque yo pensaba Que arriba del ritmo De reggae Solo había que cantar Claro Y cuando Un día Que creo que me escapé De la secundaria Algo así No sé Que andaba por el centro Y me meto en una disquería Amigo de la música Si no me equivoco Y empiezo a ver Y creo que era un disco usado DJ Spots Y había un montón de negros En la tapa Y me llamó la atención Uno que tenía como Los dreadlocks Pero para arriba Y dije Este disco me lo tengo que comprar Me habrá salido dos pesos Cuando lo puse Empezaba la base del reggae Y salían todos los DJs De la época De los años Setentas Bien Dillinger Dillinger Trinity Shawwash Just Teach Hugh Brown Rankin Jr Y Y Y Claro Y yo escuché eso Y dije No Esto es lo mío Esto sí A esto sí le entro A esto sí le puedo entrar Totalmente Entendí más No sé Cómo 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 se hacía O Estaba yo más Relacionado con eso Viste Sí También la figura Claro La figura del Toaster también Viste Que mucha gente Que también por ahí Escucha redes Sin conocer mucho La La cultura O por ahí Solo conocer Las grandes bandas Lo que sea Hoy también es un arte Un poco Un poco perdido Pero en esa época No sé Desde Limbal Thompson No hay tipos Que hicieron Venían también Muchos de Viste Viste Por ahí Del spoken word Viste Que por ahí Nosotros es más ajeno Pero viene también Muchos de Estados Unidos Más de hablar Que después Bueno Eso se convirtió En el downhole Y en otras En otras cadencias De las voces Y todo Pero Es una locura Y eso viene de África Se llama Los griots Griots Se llama Eso viene De andar Saber cuántos miles Y miles de años En África La única diferencia Es que Es de familia Vos no podés Ponerte a rapear Si vos no sos griot ¿Entendés? Si tu padre No era tu abuelo ¿Entendés? Es como una cosa rara Y tenés que En muchas ocasiones Tenés que ir a pedirle Permiso A los A los ancianos Para hacerlo Y tenés que especificar El por qué Claro Porque no O sea Se sigue por la familia Pero Creo que De toda esa tradición Fue que nació El Sound System Los DJ Los Toasters Los Raperos El rap Obvio No se olvidemos De Cool Hair Que fueron los jamaiquinos Que Que llevaron el rap O sea Que empezaron con Lo que fue El caldo de cultivo Para que saliera El rap Totalmente En Harlem En Brooklyn En Estados Unidos ¿No? Y de ahí Cool Hair Y bueno De ahí Sí Es una Bueno El hip hop es increíble Es una mezcla De un montón De cosas Viste Que si bien Uno Uno por ahí Lo asocia A Nueva York Y A la cultura afro También Que es donde explotó Como decís No solo los jamaiquinos Tuvieron mucho que ver Sino también Los afrocaribeños Puerto Rico Dominicana De esa época Que también está Y vivía en Nueva York Y después también Cosas culturales De otra cosa El otro día Vos que sos un tipo De Kung Fu También Que sé que Sé que te gusta El otro día Estaba viendo un documental Sobre el Kung Fu Y las películas de Kung Fu Y bueno Los inicios Del hip hop Sobre todo Todo lo que es La parte de baile Del break dancing Es toda influencia De las películas de Kung Fu De los 60 Y de los 70 De sus movimientos Y eso Muy poca gente Lo dice Y lo reconoce Escuchame Y después Wu-Tang Clan ¿Conocés el grupo Wu-Tang Clan? Más vale Ella directamente Sampleaba todas Las películas de Kung Fu Todo Todo Tremendo Bueno hay una serie Muy 36 cámaras Viste Todo Una locura La data Viste Y bueno Ni hablar Ellos son como El grupo por excelencia Que de alguna manera Hace referencia A esa cultura Que tuvo también Mucho que ver Con el nacimiento Del hip hop Hay una serie Muy buena De Hulu Una plataforma Que se encuentra En todas las Hoy en todos lados Que la La dirige Reza Sobre la historia De Wu-Tang Que está muy buena Sacaron una temporada Hace poco Te la recomiendo Porque tiene mucha data Y habla mucho de eso Y muy bien hecha Muy bien filmada Viste buenos actores La verdad que está bueno Ver cosas así Llegabas a la ficción Que son historias reales Pero sobre la cultura Popular también La voy a mirar Está muy bueno Che y contame Contame un poquito Del disco Qué onda Porque bueno Hablamos de esto Pero también Qué ganas tenías Vos de hacer Con este disco En qué andabas Qué onda Contame un poquito Y el disco Vos lo percibiste De movida Que tiene el sonido Jamaiquino Entonces Ahí ya te diste cuenta Que bueno Lo grabé todo allá Todo en Jamaica En Trenchtown En el barrio Famoso barrio Donde sale todo el reggae Todo en pista Todo Y bueno Tardé Casi dos años Aunque no lo creas Entonces Yo las voces Algunas Yo las podía grabar ahí Y otras Me tenía que ir de gira A otro lado Entonces donde me agarraba Viste Me metí en un estudio Y le mandaba las voces Y ahí Estían procesándolo todo Pero Yo creo Y más ahora Con el diario El Lunes Escuchándolo una y otra vez El disco Que Que Los tipos se basaron Como En lo natural Yo no le veo Una cosa Que está cargada De efectos Ojo A mí me gusta Eso todo Lo veo más como Que pusieron los micrófonos Se pusieron a tocar Todos a la vez ¿Entendés? Arriba Hicieron sobre grabaciones De tal o cual cosa Y Listo A la otra canción Esta Y así con todo ¿Entendés? Lo noto muy simple Desde ese punto ¿No? Muy natural Y eso Creo que es parte Es uno de los ingredientes Del Del sonido De ahí ¿No? 100% Entonces Como vos bien dijiste Te encontrás Con Roots Con Danzal Yo creo que esto Debe ser Cuatro Danzal Y ocho Roots Para mí Después Seis en español Y seis en inglés Bien Porque Mucho me A ver Por ahí A mí Me es más fácil El español Obviamente Sí Pero En Jamaica Me encontré Que muchos me decían Pero ¿Por qué no cantás En inglés? Porque no No entienden La verdad Que una ley Ni jota De español Nada No entienden Nada Nada De español Es muy raro Encontrar en Jamaica Alguien que hable español Sí Casi imposible Señorita Decía algo así No, no, no Alguien que Hablar en español No Imposible Entonces Y tanto me decían Me decían Y digo Listo Entonces Hice seis canciones En inglés Y seis en español Y después Bueno Más o menos Que estuvo Un año y medio Una historia Tiene este disco Larguísima Tremendo Chey ¿Con quién lo grabaste? ¿Con quién grabaste allá? ¿Quién fue el encargado Un poquito Del mix También Y de Y de las sesiones Y de grabar todo? El disco Los Diez temas Tiene doce canciones Diez Las hice Las grabé en Trenchtown Y todas esas Las produjo Un muchacho Que se llama Dave Green Dave Green Bien Conocido como Fitzroy Pero se llama Dave Green Y él es baterista Muchos años Baterista con Alborosy Yo creo que lo habrás visto Ah, sí El ex Schengen Clan El batero de Alborosy Casi Perfecto Que se paraba Y rompía todo Que ahora no está más Con Alborosy No, no, no Ahora tiene otro batero Bueno Ese Perfecto Sí, sí, sí Ese señor Fue el encargado De diez De las doce canciones Y las dos canciones Las otras dos canciones Bobby Digital Que se acaba de ir Hace Quince, veinte días Sí, sí Se fue Le fallaba ¿Cómo se dice? Los riñones Sí Tenía problemas Los riñones Hace rato Y bueno Se fue Yo cuando Pensá que él Fue el que produjo Todo mi disco anterior Teca Ship Todo el disco Lo produjo En el estudio de él Es más Yo le alquilaba la pieza Así que yo viví Viví en el estudio Ahí Él se iba a su casa Yo me quedaba ¿Cómo te quedas ahí? Tremendo Una banda impresionante Toda una banda que había ahí Me imagino No, me imagino Me imagino Un tío O este El otro No, no sabés Y todos Con todos una historia A medida que iba pasando el tiempo Y me ponía a hablar ¿Viste? Con todos una historia Todos músicos ¿Viste? No, impresionante Sabés que me hiciste acordar Me hiciste acordar de algo Una vez La primera vez que vino Anthony Y vi a Argentina No, perdón Ya me hizo Ya me hizo Lo habíamos traído a la radio Y Estábamos Cuando estábamos en radio Uno con Pelagato Y estábamos hablando con él ¿Viste? Y venía a medida Medio seco el asunto No nos respondía a una Nos respondía con monosílabos En un momento te sacamos A vos al aire Por teléfono No sé si te acordás Y te hicimos Y a vos creo que Vos ya lo conocías a él Ya se conocían De algún lugar O Había ya una conexión Y Gracias al llamado ese Que vos saliste Te pusiste a hablar con él Un toque Cortamos con vos Y nos cambió Nos cambió la entrevista Y después con Marcos Decíamos Menos mal que Fidel Salió acá Porque no nos devolvía Una Tremendo Vos le pateabas Le dabas una pelota Te volvía un colchón No Tremendo Viste alguno Bueno vos sabés Cómo son los jamaiquinos Viste A muchos les cuesta Les cuesta expresarse Y más cuando van a un país Donde muchos ni saben Dónde queda Y Y por ahí Viste Es la primera vez Como que les cuesta un poco No Aparte me imagino Que estaría cara de perro Y ahí se animó un poco Con la Tremendo Sí 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 me acuerdo Que Fue un festival En Gru Que estuvo Anthony Cap Cap Neison Y Lutan Faya Lutan Faya Y no sé si Alboros No Alboros No 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 Y Etana Y Etana Es verdad Etana Jamison Campleton Anthony V Lutan Faya Y Etana Totalmente Cómo se llamaba Me estoy tratando de acordar Cómo se llamaba Chaconda Que lo traían Lo organizaban Los del reggaetón Los del rototome En su momento Que estaban acá Haciendo El contes latino ¿Te acordás? Verdad Sí señor Totalmente Esas épocas Otros personajes Y sostanos Tremendos Sí Es el festival Se convirtió En uno de los más grandes Del mundo Increíble lo que es hoy Increíble Increíble lo que se ha convertido No sé cuántos días Sí Que por suerte Hoy Viste el reggae Sigue teniendo Festivales así Fuera de Jamaica ¿No? Sobre todo En Europa Olvidate Todos los veranos Tiene sus festivales El Summer Jam El Rototone Y un montón más Sí totalmente Bueno Te corté Justo me contabas De la experiencia Esta allá en Jamaica Grabando Perdón No Creo Creo que te estaba diciendo De todo el tiempo Que tardé En sacar el disco Más de Casi Sí Más de medio Y Y qué Loco Que justo salió En el medio De la De la cuarentena De todo esto Y justo el disco Se llama Survival Time Tiempo de supervivencia Y el tipo Ella lo tenía antes Yo no sabía O sea Yo no No era como Los que esos Que lo dijeron En un discurso Hace dos años Yo no sabía Que Ni el mejor Ni el mejor Marquetinero del mundo Se le ocurriría Verdad Verdad Pero bueno Pero bueno También no es una coincidencia ¿Viste? Por algo también A veces Bueno Son así ¿Viste? Verdad Y cómo fue Un poco También Dado este contexto Dado el título De lo que significa el disco Cómo fue también Un poco la reacción De la gente Porque sale también Como decís En un momento Donde Si hay algo que necesitamos Es música Que nos ayude Un poquito A pensar en otra cosa Sí No Yo creo que es una Reacción muy positiva Es como que Para escuchar este disco Puede ser el momento Aunque suene un poco áspero Pero adecuado ¿Entendés? Porque es como que bajás un cambio Y podés Reconectarte un poco Y Por ahí estás más abierto Para el roots Para las letras Para el reggae ¿Entendés? Yo creo que Tuvo una aceptación Muy buena Un poco por lo que vos dijiste Creo que A la gente De todos los estilos Que Estilos musicales Que haya Creo que El que más le gusta Cuando canto Books Me parece Totalmente Sí Una animidad Más allá de que La música No No tiene apellido Si a vos te gusta una canción Obvio Te importa el estilo Y si no te gusta Tampoco Te importa el estilo Que sea rápida Lenta ¿Entendés? Así que creo que Tuvo una O está teniendo Una recepción Muy buena Muy bien Che, ¿y qué onda Cisla? Contá un poquito De esa Conecta Yo no grabé Con él O sea, él grabó Y yo grabé Por mi No sé dónde estaba Y él grabó En su En su estudio ¿Viste? O sea, no No estuve con él En persona ¿No? Pero bueno Si escuchás el tema La discusión Para mí Sí, no Agarré la pelota ¿Viste? Esos goles Que vos Se la pedís Al arquero Y salís corriendo Ya desesperado Como que vas perdiendo ¿Viste? Sí, sí, sí Lo vas perdiendo Y salís corriendo Y cruzás Toda la cancha ¿Viste? Hacés una así Y seguís corriendo De guapo Nada más Sí, sí Y cuando ya estás A diez metros del área Se la pasás así Y el chabón Se lude a los dos centrales Y la clava Tremendo Siempre, ¿no? Sí, sí, tremendo Cien por ciento Cien por ciento Aparte, bueno Todavía no Hoy el reggae Ha cambiado mucho Ha evolucionado ¿Viste? Hoy tenemos Una nueva camada Sobre todo en Jamaica Muy fuerte ¿Viste? Desde Proto G Chronix Janine Bueno, la misma Coffee Que ya es un fenómeno mundial Esa pendeja tremenda Lo que está haciendo La rompe toda Se prende fuego Yo la vi en Europa Y en vivo Y me explotó la cabeza Pero Cómo también Cómo también Esa camada Resiste Y sigue haciendo cosas Bueno, ni hablar Ahora con La vuelta A la libertad De De Guyu Y todo lo que Representó para Jamaica Que bueno Que un original Vuelva La rompe Guyu Y hay mucho más Che Sideck Che Sideck La rom Otro con data Che Fidel ¿Y qué onda ahora? ¿Qué cosas de ahora te gustan también? ¿Estás escuchando? ¿Qué cosas también te sorprenden? ¿Qué onda también el trap? Porque sos un tipo que le gusta mucho el hip hop Y me imagino que también es algo que debes estar Mirando De cerca en el sentido De que debe ser algo que te debe llamar la atención ¿Qué onda con lo que está pasando hoy en día con la música? ¿Con qué estás conectando? No, a ver Yo escucho de todo Pero vos sabés que a mí me gusta Mucho la música de Jamaica Y sí, escucho bastante artistas nuevos Me gustan, escucho de todo Dansal Roots Y después los viejos también Los viejos de la fundación Que es lo mejor Y después del trap Bueno, que es rap El rap con una T adelante Pero Tan simple como eso Sí Pero no, sí, por supuesto Que yo me gusta Duki CRO EA Trueno De las nuevas Digamos de las nuevas Camadas Marciano Que no es tan de la nueva Pero Es un poquito Y que marcó un poquito la tendencia Para lo que salió después ¿No? Totalmente La verdad que Sí, sí me gusta Casu Sí, sí, sí Sí me gusta Y después también Uno es vieja, vieja escuela Y también el rap vieja escuela Obvio Obvio También me sigue llamando la atención ¿No? Sí, siempre Siempre va a estar ahí Son cosas que también Bueno Ya uno las da un poco por sentado ¿No? Es como música Que vas a escuchar igual ¿Viste? Es como el arroz Es como el arroz ¿Viste? Siempre lo vas a comer con algo Pero siempre que tengas hambre Sabés que es lo básico Que tenés ahí ¿Viste? No, full, full Parte de nuestra vida ¿Qué te iba a decir? Sí, sí, totalmente ¿Sabés que estoy planeando ahora? Que estoy preparando Sí Ya No sé si Bueno Viste que ahora se usa más de sacar Una canción sola Más que un disco Single, sí Nosotros somos de la época del disco Y ahora Es como que Sigue Sigue esa época Nunca va a morir Pero Se usa más el simple El tema solo Entonces Sí No sé si ya empezar a sacar Temas solos Para Digamos singles Para el final de este año Pero si no Para el año que viene Quiero sacar un disco De aniversario Bien De 35 años de carrera 35 años ya Uff Tremendo, eh Tremendo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando 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 Lo expresás así Decís 35 Porque uno Viste medio que no se da cuenta, ¿no? Porque estás todo el tiempo haciendo cosas Pero ¿Qué pasa cuando decís Loco, pará 35 años que estoy haciendo eso? Increíble Increíble Y no me cansé todavía Tengo mis berretines Pero no 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 me cansé No, no Es Y si no No lo seguirías haciendo, ¿no? Después de 35 años No estaría No Olvidate Olvidate Ya me hubiera dedicado a otra cosa Y estás preparando como un Un anthology Así Medio Bien Sí Un tipo disco aniversario Todos con combinaciones Bien Canciones Las conocidas Primero agarrar Las más conocidas Bien En su mayoría de mi carrera solista Sí Y Hacer las combinaciones Con artistas Que quizás no tengan que ver Con el género Que no tengan nada que ver O que tengan que ver Ir buscando ¿Viste? Ir buscando Eh Viste que hoy por hoy Te das cuenta Primero de alguien Primero se te ocurra Me gustaría contar Pero después Por ahí lo llamás No Ya que no conseguís el teléfono Ya no existe más El teléfono lo conseguís Pero No te atienden O por ahí te dice Sí, hagámoslo Y no lo ven nunca más O por ahí Ves que hay onda Depende un montón de cosas Pero estoy en ese En ese Plan De ir buscando Para sacar Fin de año Ponele fin de año Un disco nuevo Aniversario Bien Me gusta Me gusta ¿Qué opinás? Me gusta porque bueno También Me gusta La sumatoria del invitado Porque también lo que pasa Con muchos anthologies Que nada Son recopilaciones De tus temas Pero los sacás en un disco Y no hay nada nuevo Por ahí Por ahí se mezcla De otra manera O Se le suman cosas Pero Está bueno también Meter gente De la vieja De la nueva escuela Lo que sean Para También Viste Decir Bueno Es algo que comparto También con otros Digo Es mi música Es mi catálogo Musical Es un poco Mi legado Y está bueno También compartirlo Con otros Eso está buenísimo Y más Si son también De otros géneros Me parece algo Que puede ser Súper interesante Sí Totalmente Así que En eso Estoy entusiasmado Ahora Para sacar Y que se escuche Mucho Que la gente Lo escuche Que llegue ¿Entendés? A la mayor cantidad De gente posible Totalmente Hay que hacerlo Eso Che Y con todos Tus muertos Y Lumumba ¿Qué onda? Hoy ¿En qué plan están? Y no Bueno Seguida Seguida Yo quiero seguir Con todos Y sí Ya es parte De mi vida Obvio Obvio Sí Quiero seguir Con todos Con todos Tus muertos Estábamos tocando Sí Hacemos bastante show Bastantes giras Con Lumumba A principio de año Sacamos Un videíto Nuevo No sé si lo viste Sí Una canción Que compuso A Milka Y después Cada uno Le metimos ahí Nuestro aporte Pero Que me hizo Acordar mucho A las canciones Viejas De Lumumba Tipo Raíz de la Cultura Esa época Totalmente Tranqui Totalmente ¿Sos consciente? ¿Sos consciente? Digo Creo que sí ¿No? Pero yo sé Que es una pregunta Que a uno Por ahí a veces Le cuesta Le cuesta hablar Porque le cuesta Asumir El decir Bueno, sí Pero ¿Sos consciente De la influencia Que han tenido Los dos proyectos En la gente? Porque mirá que Sigo hablando Hasta el día de hoy Hace poco Hace poco Hice un artículo Sobre lo que está pasando Actualmente Con la música En España ¿No? Desde el hip hop Hasta la música Mestiza Que tienen los españoles Que hacen tan bien Y Un montón de gente ¿Viste? Me seguía trayendo A colación A Lumumba A todos tus muertos Sobre todo Con los de música Mestiza ¿Vos Sos Consciente De esa De esa Influencia? A veces Que también Creo que se te debe Escapar un poco De las manos ¿No? Porque vos Ni sabés vos A dónde habrá llegado Esa música Pero Sigue súper vigente No, bueno Sí, o sea Soy consciente Pero Quizás no En la dimensión Total Del asunto Pero bueno Vos sabés Que Que se yo Los 90 Fueron una década Con mucho Mucho Que aportó mucho Con un montón De bandas Lemáticas Que Que marcaron Mucho A nivel nacional Y a nivel Mundial Así Que Bueno Creo que Que Tanto Todos tus muertos Que bueno Todos tus muertos Desde los 80 Entonces Bueno Para mucha gente Mirá Hubo conciertos Que yo vi Tres generaciones Sí Yo lo vi No me lo contás Te lo juro Más cuando volvieron Creo que cuando volvieron A la vuelta Sí, sí, sí Fue eso Tres generaciones Y Y después bueno Con Lumumba También Cuando salió Imaginate Vos pensá que Cuando empezamos Con Lumumba Era Sound System Y la gente Era en las épocas En los años 90 96 Y donde la gente Pensaba que el Sound System Era un robo Si no tocaba El grupo No le importaba Si era bueno Si era malo Si ponían todo Si no Si tocaban hablando Por teléfono No, pero tenían que tocar Los instrumentos Entonces el Sound System Entonces el Sound System Era un robo No lo entendía Totalmente Y el instrumento Como un Sound System Con las pistas Cantando arriba Así de temporal Desde esas épocas Hasta que bueno Fuimos a grabar el disco A Panda Raíces y Cultura Ahí todo con banda Con todo Que ahí fue como Un poquito Movimos un poquito Lo que era El reggae en español Y ahí sí También Mucha gente Que se influenció mucho ¿Entendés? Por todo eso Sí, sí Totalmente Bueno A nosotros nos pasó Bueno Esto lo has hablado Con El Negro Con Marcos Lo hemos hablado Un montón de veces Pero Para nosotros Fue algo muy loco Con Pelagatos Porque En esa época Que terminamos haciendo Los especiales De Lumumba Y Todos Tus Muertos Hicimos el primer Hicimos la primera Entrevista Que iba a ser Nada más Iba a ser Un especial de Pablito Y un especial tuyo ¿No? Cada uno hablando De su música Y como cuando hablamos Con Pablito Primeros Obviamente que salió A colación Lumumba Todos Tus Muertos Hablamos Profundizamos Y después Creo que a las pocas semanas Teníamos Teníamos el tuyo Y te íbamos a hacer La entrevista Que terminamos haciendo Ahí en el patio Del Diceo Esa vez Cuando estábamos Ahí en la radio Ahí abajo En Palermo Que te viniste Y lo hicimos ahí Y dijimos Loco Todo lo que dijo Pablito Hay que preguntárselo a Fidel Y Para después empatar Todo eso Obviamente sin haberles Dicho ustedes Nada Esto Nosotros fue como algo Probemos a ver qué onda Y lo que vos dijiste También fue Fue genial Viste La vería de Santa Fe Total Ahí mismo Y después Cuando nos pusimos A editar Los dos Fue como Viste Con el negro Como que Se nos Se nos Caían las lágrimas De la emoción Pero decir Mirá O sea Sin ambos saber Terminaron coincidiendo En un montón de cosas Y salió ese especial Que Yo creo que Marcos En su momento Te lo voy a haber dicho No sabés lo que nos costó A nosotros decidir Si Lo sacábamos O no Porque Primero no sabíamos Cómo se lo iban a tomar Ustedes No porque se vayan a enojar Pero Viste Que se yo Son cosas que también Uno está como Yendo para atrás Reflexionando sobre el pasado Sobre cosas que pasaron Y viste No sé Podría haber generado Una incomodidad Que teníamos miedo Viste Y en un momento Fue como Bueno Saquémoslo a ver qué onda Vamos a ver qué onda Y Y bueno Después también pasó Después pasó todo lo que pasó Y por suerte pudieron volver Y todo Y fue algo como No sé Para mí fue increíble Porque realmente Fue también rescatar Un poco La parte De una historia Que nunca se había abordado De la manera que la abordamos nosotros ¿Entendés? Dos personas sentadas Hablando bien Hablando de las experiencias De las cosas que hicieron bien De las cosas que hicieron mal Y de seguir adelante también Pero qué onda vos ¿Cómo te pegó también Toda Toda esa Esa data? No Ese Ese video Lo vi varias veces Me encantó Salió re bien Desde la La calidad De la imagen Todo ¿Viste? ¿Cómo fueron ustedes? Después Usaron archivos Rebuscaron Fueron compilando cosas Lo editaron Me pareció un laburo muy bueno Me gustó mucho Y creo que Para mí quedó como clásico Yo en lo personal Lo miré muchas veces No una vez Varias veces ¿Entendés? Para mí quedó como clásico Marcó la época ¿No? Me encantó Sí, sí Totalmente Bueno Y la gente ni hablaba Para que lo sepan Gracias No, porque está bueno Porque también está bueno Que nosotros somos conscientes Siempre fuimos conscientes Del laburo que hicimos Pero bueno Vos sabés también Todo lo que cuesta Tener un proyecto Como el que es Pelagato Siendo independiente Habiendo nunca transado Con nadie Y también Poniendo siempre a disposición Nuestras capacidades ¿Viste? Y decir bueno Sin plata hacer esto Y se terminó convirtiendo En algo que Bueno Nunca nos imaginamos ¿No? Pero lo que siempre les digo Niaki Siempre voy a estar Cuente conmigo siempre Obvio, obvio ¿Cuántas veces le dije? Llámeme cuando quieran Y eso Eso lo sabemos Y a mí también Viste Me deja tranquilo Que si bien hoy Yo ya estoy Si bien sigo colaborando Con el proyecto Y todo Hoy también estoy Haciendo mi camino También independiente Que vos en un momento Me lo dijiste ¿Te acordás que me jodías? Niaki No te vayas Que se yo Pero bueno Vos dijiste que yo iba a terminar En TN Que hay que venderlo Viste Hay que venderlo rápido Claro Vos me dijiste Que iba a terminar En TN Y no Viste También mi decisión fue Porque también mucha gente Cuando yo tomé Esa decisión Viste Como todo Se te acerca gente Te pregunta Che ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Yo tuve 13 años Con Pelagatos Y es Va a estar siempre conmigo Y son mis amigos Y yo siempre que necesitan algo Estoy ahí Pero al mismo tiempo Yo aprendí Esa experiencia De decir Pudimos hacer esto Con el reggae Yo hoy necesito Usar toda esa experiencia Para tratar de Generar oportunidades Para otros géneros Que están Empezando a explotar ¿No? Como el hip hop Como el soul Como el R&B Como el funk Que me parecía Que acá en Argentina En Latinoamérica Estaban haciendo cosas muy buenas Pero no había nadie Que les dé lugar Y difusión Y fue también Como un desprendimiento natural De decir Bueno Yo también me gusta esto Voy a seguir con esto El reggae Ya tiene un medio Como Pelagatos Y como muchos otros Como la de Dios Ya súper instalados Que siguen ayudando Siguen difundiendo Yo necesito hacer lo mismo De la manera que aprendí Que es independiente Inconsciente Sin plata Pero con otros géneros Porque viste Hay un montón de música Sonando Y a veces también quedarse Es lo mismo para un artista Es decir No voy a hacer lo mismo Toda mi vida Viste Por más de que sé Que me resulte Y que la gente Espere eso de mí Yo necesito también Viste Como bueno Usar la fuerza Y la experiencia Para ayudar A un montón de artistas Que están haciendo Cosas buenísimas Viste Es un aprendizaje Y es bueno Que si vos sentís eso Lo puedas llevar adelante Viste Es muy lindo Viste Tenés que ir atrás De lo que sentís siempre Así que Titán Te tengo que dejar Fidel Mil gracias Bueno Espero que Se resuelva pronto Esto Que puedas volver pronto Y bueno Y que se venga más música Luego voy a estar pendiente De ese De ese anthology También Si necesitas una mano Con eso Avisa que estamos Para ayudar Porque quiero Quiero Que tan Ese se va a venir fuerte Y Survival Time Escuchalo también Survival Time Ya lo escuché Pero lo invitamos A la gente A que lo escuche Por supuesto Disponible en todas Las plataformas Más o vale Fidel Un abrazo grande Abrazo Nos vemos Gracias Abrazo grande Igualmente Chau chau